Llegó la luz, a la montaña, ya la piedra, el muro de la piedra, se puede ver mejor ya. Vamos a sembrar cacao y café. Cacao y café vamos a sembrar en esta zona. Y esta piedra es la piedra de las bendiciones. La piedra de los milagros. Vamos a dejarla bonita, la vamos a preparar. Vamos a construir la cabaña, para venir a descansar esta montaña. Ahora estamos preparando para que quede bonita. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!